Estados Unidos, Brasil, Portugal y México. Por apenas 21 años, Gregory Garza tiene la experiencia que muchos futbolistas solo pueden soñar con tener. ¿Quién mejor que él para explicar cómo es vivir en la ciudad fronteriza de Tijuana? No, pues tenemos bromas que la mejor cosa de Tijuana es San Diego. Pero no, está muy cerca de la frontera, es muy buena para mi esposa, también mi familia. Le gusta mucho ir al otro lado a las compras, pero no, es una ciudad maravillosa aquí también. Tijuana muy tranquila, pues también tiene San Diego casi todos los días, pero no, estamos aquí muy tranquilos. Como estadounidense de nacimiento, la rivalidad con México es parte de lo cotidiano en el mundo del fútbol. Siempre va a haber una rivalidad, yo creo que siempre va a haber eso, pero ha mejorado mucho. Y yo también nunca me pensé que iba a venir a jugar a México tampoco. Yo estaba en Portugal, ni tenía mi pasaporte mexicano, nunca he pensado en tenerlo. Pero después de escuchar que tenía interés un equipo de México-Tijuana, conseguí mi pasaporte mexicano por mi papá. Y con eso, pues todo dio bien, todo salió muy bien. Y pues, no, yo creo que ha mejorado mucho la rivalidad entre mexicanos y americanos. Pues nosotros aquí somos bien tratados, nos tratan igual por igual. Vivir del otro lado de la frontera tiene un aspecto curioso para Garza, a quien confunden con una de las figuras mexicanas, el boxeo. Pues me llaman de Canelo Ávarez, no sé si conocen, también en las calles, pero me siento mexicano acá y allá un poquito mexicano. Entonces, y un brasileño, pues también, quién sabe, pero no, no, me siento muy bien acá. Pues muy bien tratado de ser parte del equipo. No sé si tal vez no estaba parte del equipo, no sé cómo iba a ser el tratamiento, pero no, muy bien. Yo no, me siento muy tranquilo y tener la oportunidad de estar cerca, más cerca de la casa que estando en Portugal, lejísimos de la casa. Y con eso, muy tranquilo, me siento muy bien acá. ¡Gracias!